Nosotros estamos haciendo todos los trámites porque hay muchas madres que cumplen con los requisitos para tener la tarjeta alimentar y salió en el listado, que no le han depositado dentro de la asignación por hijo. Estamos haciendo todos los trámites, hemos hablado a Nación, a la ANSED de provincia, al Ministerio de Desarrollo de Nación de provincia, y bueno, estamos viendo la forma de que de alguna forma podamos llegarle a una solución, entregarle la tarjeta en mano, pero no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer porque bueno, fue esta semana que empezó el cobro y muchas mujeres han venido con este tema que no le han depositado y bueno, estamos en eso. No es fácil más por la situación que estamos pasando, pero estamos haciendo los trámites. ¿No ha llegado ninguna tarjeta alimentar a Parpalantes hasta el momento? No, porque el día que lo íbamos a entregar se declaró esto de la cuarentena y no pudimos seguir, pero que sí estamos, y el Intendente está preocupado por esto porque más o menos son 240 mujeres que en Parpalano han recibido. Yo lo que le pediría, y creo que ya algunos han hablado con personas de la municipalidad, que queremos el listado, o que se vayan a anotar a la Muni, o vayan a hablar conmigo a partir del lunes a ver quiénes son las personas que no han recibido en la tarjeta el adicional este que le daban de 1.000 o 1.500 pesos por semana. Así que a mí me gustaría saber quiénes son para yo poder decir, a ver, si es un porcentaje más de las 240 o quedamos con eso y estamos viendo, mandando a Nación por qué no se le ha puesto en el, implementado en la tarjeta. La posibilidad de que las tarjetas finalmente lleguen a sus respectivas propietarias o dueñas, ¿depende del gobierno provincial o depende del gobierno nacional? Dependen del gobierno nacional. Así que bueno, por eso estamos en provincia, en Nación, provincia espera de Nación una respuesta. El Banco Nación tiene las tarjetas, pero ellos hasta que no reciban órdenes no van a poder hacer nada. Por eso estamos viendo todas las posibilidades. Lo que yo le quiero decir a todos es que se queden tranquilos porque estamos peleando por eso, estamos llamando, estamos gestionando, pero bueno. Por eso les decía, las personas que no hayan recibido en la asignación por hijo, que por favor se acerquen y vayan dejándome los nombres y el DNI para yo poder reclamar por estas personas. ¿En algún horario en particular a partir de la próxima semana? Sí, a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y de las 4 hasta las 20 horas, 16 a 20 horas. ¿Cuántas tarjetas alimentarias iban a llegar a Palpalaz? 2.580 tarjetas, 2.580. ¿Y llegaron cuántas finalmente? No, no entregamos ninguna. Por eso, en un momento dijo el Ministro de la Nación, Daniel Arroyo, que se les iba a implementar en la asignación por hijo. Así que estamos esperando novedades porque nosotros nos quedamos tranquilos que todos iban a incorporar en la tarjeta asignación. 2.580 tarjetas, 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 2.580 tar